Y los sentidos arriba de las manitos Y los sentidos arriba de las manitos Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, te puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, te puedo sobrevivir Necesito tu calor Para ti la abandonarme Para ti la abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Para ti la abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Me duele al saber Que siga un paso más Que siga un paso más En tu escenario de amor Y que te va a hacer martir Sin motivo ni razón A través de mi corazón Para ti la abandonarme Para ti la abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Remixes DJ Teco Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos